Vamos a pasar a la entrevista con Mónica Álvarez Toledo, Presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que encabeza este evento. Antes que nada, te queremos felicitar porque ha estado muy bien organizado. Mónica, es el primero de esta envergadura, es el primero que aglutina tantas buenas firmas en materia inmobiliaria y pues ya en un ratito viene la clausura. Así es, pues todo lo que comienza tiene que acabar, que terminar y pues bueno, estamos muy contentos. Ha tenido una muy buena aceptación en el mercado, en el público en general. Nuestros conferencistas igual se van muy contentos de la respuesta del público. Hemos tenido durante todas las conferencias lleno total, inclusive se ha tenido que montar más sillas de las que teníamos, para 300 personas se pusieron 50 más y siempre en todas las conferencias hemos tenido lleno. Tenemos en el primer día más de 1.700 horas hombres de capacitación, de grandes líderes inmobiliarios, de grandes empresarios que nos vinieron a compartir sus historias de éxito y que pues bueno, nos dicen en tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, tiempo de buscar y salir adelante. Claro, eso es lo mejor que nos deja las crisis, de poder reinventarnos, de poder imaginar qué podemos hacer para poder sacar adelante el negocio. Un empresario no va a dejar tan fácil cerrar su negocio o perderlo, tiene que buscarle para poder encontrar la manera de poder sobrevivir en el mercado, Mónica. Claro, es la intención también de este foro, que también como tabasqueños sigamos invirtiendo en nuestro estado, que las inversiones se queden aquí, que no se vayan fuera y como tabasqueños tenemos que ponernos bien la camiseta y seguir trabajando por el estado, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Claro. Hablaste de 1.700 horas hombres en materia de capacitación, nada más en el primer día. Nada más en el primer día. Por todo lo que le han dicho los expertos inmobiliarios, Mónica. Así es. Y en el segundo día, ¿cuál es la expectativa para cerrar? ¿Es similar? Sí, al momento, durante el día, hasta este momento, llevamos 1.300 horas.